de Cadena Televisión desde el distrito del Tambo. El día de hoy, cerca de mil trabajadores de construcción civil han llegado hasta este lugar, van a presentar de manera conjunta en diversas regiones su pliego de reclamos a nivel nacional, entre ello, están solicitando un aumento salarial. De la misma forma, aquí han llegado trabajadores dirigentes de diversas provincias, están de Pango, del lugar de Pangoa, por ejemplo, de la provincia de Junín, de la provincia de La Oroya, y posteriormente ya hacen su llegada también los de la provincia de Tarma, y de diversos distritos y lugares de nuestra región. Vamos a conversar con el dirigente Máximo Rojas. Buenos días, estamos en vivo para Cadena Televisión. Coméntenos un poco, por favor, de este pedido que están realizando a nivel nacional. Efectivamente, todos los años, en esta fecha, hacemos entrega simultánea en todo el país de nuestro pliego nacional de reclamos. Con el propósito del incremento de salario, toda vez que el costo de vida se ha disparado muy alarmantemente y los salarios que se ganan, se perciben, ya no alcanza para cubrir la canasta familiar y las necesidades básicas de cada hogar de los trabajadores y del pueblo. Por eso mismo, el día de hoy vamos a entregar nuestro pliego simultáneamente aquí en la dirección regional de trabajo en Dexto y Arequipa, y luego de ahí ya nos trasladamos hacia el gobierno regional para sostener un diálogo constructivo, ¿no? Para tocar el problema del reinicio de las obras paralizadas, tanto por administración directa como por contrato en las nueve provincias de la región Junín. Y al estar de que los que las obras que están trabajando, es probable que también paralicen porque las empresas no pagan los salarios debido a que el gobierno regional no está pagando las valorizaciones a cada empresa. Muchas gracias. Han sido las palabras del señor Máximo Rojas, dirigente principal de los trabajadores de construcción civil. Hay que resaltar a ello que ha indicado de que por la falta de pago, muchas obras que se vienen desarrollando a nivel de la región, corren el riesgo de paralizarse. Ahí vemos la gran cantidad de ciudadanos que se alistan para esta movilización hacia el centro de la ciudad de Huancayo.